Imágenes de Argentina Corre en la pantalla de Simplemente Corrientes. El último sábado la costanera Sur Juan Pablo II se estiñó de celeste y blanco para la realización de una nueva edición de Argentina Corre correspondiente a la posta de Corrientes. Desde muy temprano cada uno de los participantes fue llegando con la ansiedad al lugar de la partida, algunos dispuestos a desafiar los exigentes 21 kilómetros que proponía esta prueba o 10 a través de un recorrido que incluía el Puente General Belgrano o 5 kilómetros o el solo hecho de hacer el trayecto más corto de dos. La idea fue la de compartir una tarde en familia apostando a los beneficios de la actividad física. Algunos lo hicieron como deporte, otros por distracción y hubieron quienes estuvieron por trabajo como los profesionales de la medicina, kinesiología y enfermería además de los agentes de la dirección de tránsito. El móvil de exteriores de C5N cubrió las instancias de la competencia con un amplio despliegue periodístico técnico que incluyó transmisión en vivo del evento. Puntualmente a la hora 17 y luego de la entonación del himno nacional partieron los primeros participantes de Argentina Corre, un grupo de competidores especiales que marcaron el inicio de la jornada deportiva tras lo cual partieron raudos los demás participantes de las distintas categorías que totalizaron casi 3.000 personas. Si le parece le contamos los resultados. La competencia principal fue ganada por Javier Adrián Seco de la provincia de Santa Fe, escoltado por Sergio Pérez y Tomás Ábalos. Las damas vencedoras fueron Irma Susana Moreno de Resistencia, el segundo lugar correspondió a Gabriela Vásquez y el podio se completó con Tania Avellaneda. Un intenso calor acompañó la jornada en la que atletas profesionales y aficionados dieron un colorido espectáculo, algunos quedándose con el premio mayor, otros completando los difíciles tramos de la prueba y la gran mayoría pasando una tarde distinta en familia.